Armando Manzanero y Francisco Céspedes regresan juntos al escenario en lo que ellos califican como un divertido show. Clásicos como Adoro, Señora o Esta tarde vi llover tendrán de fondo nueva escenografía para representar la historia de dos amigos solteros que habitan en un departamento, en el cual esperan a sus respectivas citas. En conferencia de prensa y con un clásico estilo bromista y de buen humor, los cantantes dijeron que esta vez el ya conocido Armando Un Pancho se presentará en la sala telefónica Centro Cultural Roberto Cantoral los próximos 13 y 14 de febrero. ¿Cómo quedó el auditorio? El auditorio lo vamos a disfrutar, como no tiene una idea, con uno de los pianos más exquisitos que existen en el ambiente. Creo que hay siete pianos en el mundo como estos. Entonces vamos a pasarla con una acústica realmente increíble y una belleza increíble. Cuando camino por las calles y del brazo vas conmigo, me vuelves loco. Y cuando siento el arrojo de tus brazos que me da tanta alegría, me vuelves loco.